Uy, hola. Que no sabía que estaba en el aire. Estoy en el aire. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si viene alguien por aquí. Hoy es el día número 11, el vídeo número 11 del reto. Ya mismo, ya mismo estamos en el Ecuador. A ver si hay alguien por aquí. Concepción, Yolanda, que hoy es domingo. Y fijaos en la hora que es. Belén, María, ¡uh! Cuánta gente de golpe. Lo tenía que haber hecho en YouTube. Lo quería hacer en YouTube. Tengo aquí el trípode y el móvil, porque el directo en YouTube se tiene que hacer solo por móvil. Pero el querido móvil no paraba de dar vueltas y dar la rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda. Así que no podía hacerlo en YouTube. Y digo, pues me vengo al perfil. ¡Olga! ¡Hombre! Nena, a ver si nos vemos. A ver si nos vemos y vamos ahí de rutilla. Que estás muy, muy, muy ausente de por aquí. Bueno, chicos y chicas, hoy es domingo, domingo por la tarde. Hola, Viviana desde Argentina. Es el vídeo número 11 de este reto. Hoy os quería hablar del hiperapego. El hiperapego es un problema muy frecuente que a veces se confunde en algunas cosas. Bueno, ¿qué es el hiperapego? El hiperapego es esa conducta del animal en la que nos sigue constantemente por la casa de una forma muy ansiosa o muy como vigilante y muy nerviosa, pero que tiene la connotación, o sea, el hecho de que un perro nos siga por la casa no es nada malo. Lo que pasa es que para que llegue a ser hiperapego significa que este perro nos sigue por la casa porque no sabe estar solo. Es un perro que no es capaz de estar solo en su casa, en su camita, en el sillón, donde sea, sin que nos pierda de vista por la casa. Entonces, es el típico perro que si estamos nosotros, está pegado a nuestros pies o está con nosotros. Si vamos a la cocina, viene con nosotros. Si vamos al lavó, viene con nosotros. Si vamos a la habitación, viene con nosotros. Y si nos vamos de casa, monta el cirio de San Valentín. O sea, bueno, no sé por qué he dicho San Valentín. Pero bueno, que monta un poco el circo. Un perro con ansiedad por separación, diríamos, ¿no? Y luego también, otra característica del hiperapego es la típica reacción de cuando estás paseando con tu perro y viene alguien contigo y aquello, pues bueno, pues que estás por la calle paseando y dices, bueno, voy a entrar un momento en la tienda, aguántame al perro, ¿no? A tu pareja, a un amigo y tal. Y vas a entrar en la tienda o te alejas un poco del perro y el perro se te vuelve como loco, chillando, ladrando, ansioso y tal. Aquí estaríamos hablando del hiperapego, ¿ok? O sea, un perro que no sabe estar lejos de ti y el hecho de que tú te alejes le crea mucha ansiedad. ¿Vale? Entonces, uno de los problemas que tenemos cuando nuestro perro tiene hiperapego es que tiene esta conducta porque el perro tiene bastante inseguridad en sí mismo, ¿vale? Entonces, no tiene la seguridad de quedarse solo sin que te pierda de vista y por eso tiene este comportamiento. Además de que hay un vínculo tóxico con el perro. Ese tipo de relaciones no es nada saludable para el perro porque le crea mucha ansiedad el hecho de perderte de vista, ¿vale? O sea, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una buena relación con nuestro perro, pero nunca debemos de crear este vínculo tan hermético con él que lo va a condicionar a la hora de lo que te digo todo el rato, ¿no? De que no sepa estar solo. Ni siquiera estando en casa y tú yéndote a la cocina va a saber estar solo. Esto es un problema muy grande porque esto significa, evidentemente, que no vas a poder irte de casa tranquila o tranquilo sin que el perro monte el espectáculo, ¿vale? Y no solamente porque te monte el espectáculo, sino que él lo pasa realmente mal. O sea, cuando un perro tiene ansiedad, por separación que se habla, que es cuando no soporta estar sin la presencia del guía o del dueño, el perro lo pasa muy, muy, muy mal, ¿vale? O sea, entra en un estado de ansiedad muy alto. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Evidentemente, lo primero que recomiendo hacer es enseñar al perro a estar tranquilo estando tú dentro de casa, ¿ok? Porque es el primer síntoma que tenemos. El primer síntoma es yo me alejo, yo me voy a algún sitio de la casa y el perro me sigue constantemente y si quiero que esté en la habitación o quiero que esté en el comedor, no lo soporta. O sea, que la primera parte que tenemos que trabajar con él es la parte de que se quede, de que aprenda a ganar distancia con nosotros mismos, o sea, ir despegando este lazo, este hilo tóxico que tenemos con él, tenemos que ir separándole. Entonces, yo, bueno, trabajo una serie de rutinas con el a tu sitio, ya sabéis un poco, el a tu sitio es un concepto, no es una orden, se puede utilizar como una orden, pero es un contexto. Puede ser a tu sitio, puede ser a dormir, puede ser a te u yo, puede ser a la cama, puede ser lo que tú quieras. Cuando yo digo a tu sitio, quiero que entendáis que es el concepto de que tiene que irse a su lugar de descanso mientras tú te mueves por la casa. Entonces, lo primero que tienes que conseguir es que estando tú dentro de ella, el perro logre estar por pequeños tiempos primero en su lugar de descanso mientras tú te mueves. Evidentemente, eso tiene un periodo de transición porque hay que empezar, también depende del grado de ansiedad que tenga, evidentemente, pero hay que empezar desde tiempos cortos y luego, importante, en vez de dejar que él rompa el ejercicio, invitarle tú a salir del sitio. No sé si me he explicado con esto. Lo típico, escena muy típica, entrenando todo esto, ¿vale? Venga a tu sitio y estamos por ahí moviéndonos tal y que cual y el perro está aguantando, pobrecito, en su sitio, ¿vale? Y dices, bueno, pues ya no va, evidentemente no lo vas a dejar una hora porque no puede estar una hora desde el principio. La tentación es, bueno, pues cuando salga él que se haga cuando quiera. No, no, porque entonces él siempre se va a querer anticipar. Es como cuando trabajamos el quieto que en la primera parte de este entrenamiento tenemos que premiar yendo hacia donde está el perro, no llamarle para premiarlo porque en ese caso premiamos la orden de, premiamos el que venga, no el que esté quieto. En este caso sería lo mismo. Si nosotros dejamos al perro en su sitio y decimos, bueno, pues ya hemos terminado el ejercicio y dejamos que él lo rompa y que él se acerque a nosotros, él nunca va a saber cuál es el momento en el que él puede levantarse y puede ir hacia ti. Con lo cual, ¡uh, qué gallito me acaba de salir! Con lo cual siempre va a tener la tentación de querer levantarse. ¿Ok? O sea que mientras estés entrenando esta parte, es importante que cuando tú digas, he terminado el ejercicio, invites al perro a salir del sitio. ¿Ok? Para que él espere a que tú le digas que puede salir del lugar. Luego otra cosa muy importante, todo esto es un proceso más largo de lo que te estoy diciendo. ¿Vale? Luego otra cosa muy importante es que no es cuestión solamente de llevarlo a su sitio y ya está, es llevarlo a su sitio o más bien de llevarlo, invitarle a ir a su sitio porque no podemos, que esto pasa con los perros pequeños, teletransportarlos de un lado para otro, sino que tenemos que hacer que él vaya andando con sus patitas y que él mismo se meta en su camita. ¿Eh? Porque si lo teletransportamos el perro no aprende. Entonces, en el momento en que tenemos al perro en su lugar, no podemos llevar al perro a su lugar e irnos a movernos por la casa. No, porque si lo dejamos en estado de excitación, evidente el perro va a ser un muelle. ¿Vale? Entonces, a la que tú te des la vuelta, el perro ya te está siguiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a su sitio, esperar junto a él en su sitio a que su estado emocional cambie y veas la relajación en el perro. Esto puede tardar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Entonces, es importante que te esperes. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, porque si no va a ser un muelle que va a salir cuando tú te muevas. Entonces, es importante, es muy importante esta parte, porque mucha gente me dice, ya, yo lo llevo a su sitio, pero sigue ladrando y sigue tal o tal. No, claro, es que no es solamente la parte física. Recordar que tenemos que tener muy en cuenta la parte emocional. ¿Ok? Si no trabajamos la parte emocional, no vamos a estar trabajando nada, porque solamente vamos a cambiar al perro de sitio, pero su estado anímico va a ser exactamente igual. Con lo cual, va a ser cambiar la ansiedad de un sitio para otro, pero no vamos a solucionar nada. Entonces, dos apuntes muy importantes. Trabajarle a tu sitio prolongando el tiempo poco a poco y no dejando que sea él quien rompa el ejercicio. Y, muy importante, no irte tú, no ganar distancia con él hasta que tú veas un cambio en el estado anímico del perro. ¿Vale? Estas serían las dos pinceladas que te voy a dar hoy, porque esto es un tema muy amplio para poder trabajar. Y nada, mucha, hay una guerra ahí de me gustas, de corazones, de... ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién ha puesto ahí un lloro? Que levante la mano, que me haya puesto un lloro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está triste por ahí? Bueno, voy a ver qué me estáis diciendo, que yo me enrollo así de repente. Vamos a ir con las preguntas. ¡Muchas gracias por estos! ¡Uh! ¡Me mola la lluvia de corazones! ¡Hola, Lidia! A ver, a ver, a ver, a ver, espérate, que yo aquí me estoy flipando. Y yo no sé si... ¡Ay, qué sé! Ahora, vale, espérate. Carlos... ¡Uh! No me sé, no me pilar. Carlos, muy buenas. Carmen, desde Perú. ¡Uh! Hoy de verdad, hoy no estoy para cantar yo, ¿eh? Desde Perú, qué bueno. Marta, Nuria, Josefina, Silvia, Olga, Miquel, María del Carmen, Maribel, Vi... Nuria, ahora, Mónica, paso a saludarte porque hace tiempo no me lees, pero tengo que hacer cositas. Hace tiempo que no me lees, dices, sí, sí, sí. Estás hablando ahí en el grupo. Pero, porque hace tiempo que no me lees, pero tengo que hacer cositas, te veo después. ¡Chao! ¡Ay, en dedito, dedito guay! Alejandra, Lidia, Viviana, puede que tenga hiperapego, pero una ansiedad por separación. Yo lo había filmado cuando me voy y no lo veo nervioso solo, pero sí que me sigue por todos lados en la casa y no puedo dejarlo con nadie porque se pone muy ansioso. A ver, normalmente suele estar relacionado porque cuando el perro no sabe estar solo, estando tú dentro, tampoco sabe estar solo cuando te vas, ¿vale? Y aquí, mira, está bien que lo hayas comentado porque no quiere decir que todos los perros que nos sigan por la casa tengan hiperapego. No. El perro puede seguirnos por la casa perfectamente siempre y cuando detrás no haya un problema de ansiedad ni de no saber quedarse solo, ¿ok? O sea, que no es que el hiperapego solo es perros que me siguen por la casa. Para nada. Son perros que no saben quedarse solos y, por lo tanto, incluso estando dentro de casa, no saben estar sin perdernos de vista. Entonces, normalmente suele estar relacionado el hecho de no saber quedarse solo en casa, dentro de casa. O sea, no saber perderte de vista dentro de casa y ponerse ansioso a perderte de vista cuando sales de casa. Porque al final el efecto es el mismo. ¿Ok? Fíjate que dices, y no puedo dejarlo con nadie porque se pone muy ansioso. Es curioso que también puede ser que la casa sea su zona segura y se encuentre seguro, aunque tú no estés. Aunque me es extraño que te digo que si ni siquiera sabe estar solo en casa estando tú, sepa estar solo en casa sin estar tú. ¿Vale? Entonces, vaya a ser que no tenga hiperapego contigo. Simplemente te sigue por la casa, pero sabe perfectamente quedarse solo. Y que luego el tema de quedarse en un lugar desconocido sea por otra historia que no tenga que ver con el hiperapego. ¿Me podéis decir quién llora por aquí, por favor? ¿O quién está de cachondeo con el llorar? Hola, Mori, desde México. Muy guay. Casabasari, Esther, Pili, Pili, dos Pilis. Pili, hola. Después, lo miro. Ahora estoy con Zoom y paseando y no puedo estar por todo. ¡Ay! Muy bien, Lidia. Bueno, puedes escuchar. María, Mingo, María del Mar, Pili, buenas. Maricarmen, Alejandra, Silvia, Patricia, Alejandra apenas llegó, Andrea, Marga, Cristina, Adriana. Yo voy saludando porque voy bajando hasta buscar el comentario, ¿vale? Conchi, Natalia, Rosana, Enrique, Arlet, Pili. Hoy, con inmensa tristeza por Gabriel. Ya, Pili, ya. Yo había empezado a ver el día y con la noticia se me ha fastidiado. Y, sinceramente, no tenía ni puñetera gana de hacer el directo porque me había bajado mucho la energía con lo del niño este. Y me había puesto de muy mala hostia. Y, sinceramente, no tenía ganas de... Tenía malestar en el cuerpo. Estaba también triste y de muy mala hostia. Y decía, hostia, y ahora subir la energía para hablar me costaba un riñón. De hecho, fijaos la hora que es porque no encontraba el momento de recomponer mi sistema emocional. Pero, bueno, al final, pues, el reto es el reto. Tengo que hacerlo. Y eso es una de las cosas que hay que superar cuando tienes un reto diario, ¿no? El superar estos bajones que te dan de energía y a nivel emocional para seguir. ¿Vale? Patricia, salva, ocupa, paqui, paco, paqui, paco, pili. Ah, bueno, pero no pongas aquí tristeza, pili. Que parece que lloras por el vídeo, por este vídeo. Ya les... Ay, Viviana y a ella le están diciendo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Esther, Mario. Viviana, está toda Latinoamérica en España. La verdad es que sí. Silvia, Ana, muy buenas. Toñi, Conchi, menos mal, que no tengo ese problema. No. No, Concepción, con el que tienes va a ser vida. No busquen más. El que tienes ya es. Ojalá fuera el de ansiedad por preparación. Elisenda, Viviana, ok, voy a estar más atenta si tienes el problema o no. Fíjate bien, porque te digo, normalmente, solo está relacionado, porque lo que hablamos, o sea, si no sabes estar dentro de, si no sabes estar estando tú dentro de casa solo, mucho menos vas a ver estar solo si no estás, ¿vale? Pero bueno, que tampoco vamos a lo mismo. Yo no tengo tampoco la verdad absoluta y podría ser, ¿vale? Jessica y Zarra, Vasca, Vasca, eh. May, Mayalén, Pili, Casa Vasari. ¿Qué piensas de trabajar la separación con los perros desde que son cachorros dejando el sarato en su jaula donde estamos nosotros fuera de visitar? Yo sí se hace bien, perfectamente. Mientras no se utilice la jaula como castigo, para mí el transportín es una bendición tenerlo en casa. Y es una herramienta que nos puede ayudar a trabajar precisamente el evitar el hiperapego, porque la reacción natural de un cachorro siempre va a ser seguirnos. Pero tenemos que tener cuidado de no crear esta parte. Entonces, el hecho de enseñar al cachorro a estar solo dentro de casa es súper necesario para evitar luego la ansiedad. Así que, pero hay que hacerlo de forma muy correcta, muy positiva con el transportín. Si se hace bien el transportín desde cachorro, digo, yo para mí lo aconsejo siempre, pero hacerlo bien, porque luego me he encontrado con casos de que lo han utilizado como castigo y el transportín nunca puede ser un castigo, mucho menos con un cachorro. Los tiempos tienen que ser muy cortos cuando es cachorro y con un objetivo muy en concreto, ¿vale? Y siempre vigilando el estado emocional del cachorro, que encuentre realmente la calma en el transportín, el relax y que sea su dormitorio, ¿vale? Sara, Olga, no, es por lo del niño de Almería. Ya, ya. Gabriel, que por desgracia me ha aparecido, pero ya. Janet, fija, sí. Ojalá en el mundo hubieran más animales y menos personas. Sinceramente. Esther, hola, los dos míos son mi sombra, tienen que estar pendientes de lo que hago, incluso en el baño. Estoy empezando a dejarlos con más gente porque en breve me voy de una de miel y está bien tranquila. Está bien, Esther, que empieces a trabajar este tema, ¿vale? Sobre todo si vas a pasar un periodo fuera, es muy importante y haces muy bien en trabajar esto, ¿vale? Porque si no te vas a encontrar el marrón después y el perro también lo va a pasar bastante mal. Así que siempre hay que trabajar el que el perro encuentre la seguridad estando en su lugar de descanso mientras tú te mueves por la casa tranquilamente, te digo, no hay problema en que te sigan siempre y cuando no haya un problema de ansiedad detrás, ¿vale? Iñaki, buenas. Ana, Viviana, estamos con ustedes por lo del niño y nos acompañamos. Ay, hija, qué pena que tengáis que estar con España por esto. Bueno, además es que hoy también es 11M, con lo cual es lo del aniversario del atentado aquí en España. Además también es el aniversario del tsunami que hubo también. Total, que los 11M podían desaparecer del calendario. Alejandra, eres lo máximo, buen levantón de energía. Ay, hija, lo que es lo que cuesta levantar la energía cuando no la tienes, pero hay que hacerlo. Paqui, María, Begoña. No es mi, Pili, no es por el vídeo, no me encanta, lo siento por los lloros, es que vaya día más triste. Ya, ya, Pili, ya. Olga, ya sé que tenemos que quedar, sí, 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 después de, hay madre. Hola, Estrella. Me ha quedado aquí cortado con el después de, no sé si hay algo más, pero después de... No me salen más comentarios para abajo, no sé si hay alguno más. Me quedaron después de, supongo que mejor dirás después de Semana Santa. Bueno, chicos y chicas, no me sale ninguna pregunta más. No sé si es que, digo, se me ha quedado aquí, bueno, para arriba, para arriba sí que me va, pero para abajo ya no más, con lo cual al igual no hay ninguno más. Chicos y chicas, que paséis lo que queda de domingo de puta madre, lo que se pueda, ¿vale? Arriba esa energía y esos ánimos, que ya lo está pasando mal su familia. Y nada, nos vemos mañana, nos vemos mañana, a ver si mañana me deja hacerlo desde el móvil y lo hago desde el canal de YouTube, ¿vale? Que paséis muy buena semana, corazones. Pues, nos vemos mañana, chao, chao, chao. A ver, voy a intentar, a ver, ir de trabajo abajo, y si no ya, corto. Nada, se queda en después de, no sé si habrá alguno, si no lo miro luego. Chao, bueno, que lluve de corazones, yo no sé quién está dando aquí lluve de corazones sin parar, pero corazones, 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 corazones. ¡Hasta luego, bombones!